Dale el gusto de saludarlos, vamos a hablar acerca de la Liga Tucumana de Fútbol porque este fin de semana, sorpresivamente, Seguridad Deportiva a cargo del comisario José Jiménez decidió suspender el normal desarrollo de la Liga, la notificación llegó el día sábado y esto sorprendió a todos en el fútbol tucumano, tanto en primera como en el ascenso solamente con el fútbol porque en otros deportes, nos comentaban, se desarrollan con total normalidad tanto rugby, hockey y otras actividades, también amateurs que se desarrollan en la provincia pero solamente la suspensión llegó para la Liga Tucumana de Fútbol vamos a hablar con Dario Zamorate para que nos comente acerca de esta situación y cuáles fueron los motivos Bueno, me hago la misma pregunta, Ale, la verdad que nos hemos sorprendido de la manera que se dio esto más que nada teniendo en cuenta que nosotros venimos jugando lo que es día de semana los partidos y el viernes pasado tenemos programado 12 partidos en los cuales se jugaron todos no restaban únicamente tres partidos, que uno era el día domingo que iba televisado en vivo y en directo para toda la provincia por Canal 10 y los otros dos eran entre lunes y martes por eso nos sorprendió mucho cuando el comisario Jiménez, el que está manejando seguridad deportiva le mandó al secretario de la Liga vía WhatsApp la notificación de que suspendía la fecha nos sorprendió mucho, no sabemos muy bien cuál era el motivo ¿No hubo nada escrito, nada formal así? Es informal, realmente es informal teniendo en cuenta de cómo venimos trabajando nosotros como Liga pero tal es así que tomamos la decisión digamos de acatar el mandamiento del señor Jiménez para charlar durante la semana, más precisamente hoy y resolver esto porque sé que se lo va a resolver no es nada del otro mundo y no está pasando nada grave nosotros lo único que queremos es la buena voluntad, le llamemos así o que haya una buena voluntad de parte de seguridad deportiva para con el fútbol tucumano es lo único que queremos, y además nosotros tenemos todo presentado como nos pidieron en su momento hay muchas cosas que están cajoneadas, espero que el señor Jiménez la muestre que ya estuvo presentado de parte de la Liga en tiempo y forma para que evitemos estos inconvenientes ¿Se reunieron o no se van a reunir con estas personas? No, no, ya nos reunimos, en el transcurso de la mañana nos estuvimos reuniendo esperamos una respuesta ya para mañana si Dios quiere para que todo martes sobre Rieles como estaba planeado, planificado Bien, perfecto, y ahí ya programar nuevamente cómo se van a jugar estos tres partidos que quedaban Sí, como se venía jugando, digamos estos partidos ya lamentablemente esta semana no se los va a poder jugar seguramente ya le buscaremos fecha con el secretario de la Liga para ponernos al día con los suspendidos que hay en Liga y de ahí en más seguir trabajando con el normal desarrollo de las fechas tanto de la primera división A como de la primera división B Vuelvo a mandar un mensaje que la gente tome conciencia de que no pueden asistir a los estadios El trabajo dirigencial que se viene haciendo de parte de los dirigentes de la Liga de los presidentes de los clubes se lo está cumpliendo al pie de la letra con todos los protocolos Hay situaciones que hoy están escapando a nosotros los dirigentes que la famosa colada de los hinchas durante el partido la gente está ingresando a los estadios y eso nos genera problemas El cual es así que estamos trabajando a través de la Fiscalía y del Tribunal de Disciplina de la Liga suspendiendo algunas canchas y haciéndolos perder a la localía para evitar estos tipos de inconvenientes tanto en las fechas que se jueguen como a futuro Bueno, muchísimas gracias y esperamos que pronto se solucione esto en la jornada de hoy Ojalá que así sea Alejandro y bueno, seguramente vamos a tener fútbol este fin de semana Muchas gracias Gracias